Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Cruz, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de cambios, grandes cambios, de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente. En otros vídeos te hablé de por qué nos cuesta tanto tomar decisiones y ver la necesidad de los cambios a tiempo y a veces reaccionamos tarde y mal. Te dejaré las etiquetas, las tarjetas, por aquí o por aquí, del vídeo en el que te hablaba de la dificultad que tienen las personas en tomar esas decisiones por exceso de foco. También en otro vídeo te hablé de esa dificultad que tiene la persona porque si toman decisiones que no son acorde a su identidad, por así decirlo, a sus principios, a sus valores, la situación le obliga a renunciar a sus propios valores, principios, creencias, al final creen que están viniendo menos a su identidad, no están siendo coherentes con su identidad y entonces rehusan asumir esa información como importante y rehusan, por supuesto, cambiar y tomar determinación en el asunto. También te voy a dejar la tarjeta por aquí o por aquí. Y en este vídeo te voy a hablar de otro elemento que nos lleva a tardar mucho en tomar decisiones y es un elemento biológico, el hecho simple y llanamente que el ser humano es un ser de costumbres, ¿vale? ¿Qué significa ser un ser de costumbres? Pues es una capacidad debida a la inteligencia, la inteligencia es la capacidad, para que tengas una idea, la definición, digamos, pragmática de inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio, ¿no? ¿Y cómo se adaptan al medio las personas? Pues estableciendo costumbres, precisamente, ¿no? Situaciones que cambian, ¿no? Y ese cambio lo que lleva es a tener que adaptar nuestros procesos mentales, nuestras creencias durante un tiempo y como eso requiere un esfuerzo cognitivo importante y como el cerebro es, digamos, el ordenador que ejerce ese cambio y como el cerebro a su vez es el órgano en el cuerpo humano que gasta la mayor energía, ¿vale? Entonces, claro, el esfuerzo mental y cognitivo se percibe como sufrimiento en muchas ocasiones. Y claro, el ser humano también es hedonista, no quiere sufrir. Entonces, para no sufrir va a tratar de limitar al máximo ese exceso de, digamos, adaptación cognitiva. Por lo tanto, va buscando aquellos ámbitos, aquellos ambientes, aquellos lugares, aquellas circunstancias que no cambien tanto, porque si cambian mucho, al final lo que hacen es sobre-excitar ese mecanismo, ¿no? Solicitar en exceso la activación de ese mecanismo de adaptación que hace que se invierta mucha energía. Ese esfuerzo, al final, cuando es excesivo, genera sufrimiento, ahí hay un quiebro y hay de alguna manera como un pequeño trauma, si queremos hablarlo en términos psicológicos, por el que cuando hay una situación que, digamos, requiere muchos cambios continuos, pues vamos a apartarla porque buscamos la paz, buscamos la tranquilidad, buscamos, digamos, en no estar constantemente bajo ese estrés, ¿no? También te voy a dar una definición de estrés. El estrés es las consecuencias, precisamente, de ese esfuerzo que tiene que hacer el organismo para, de una situación, ¿vale?, pasar a otra situación deseada. Es decir, una situación que genera toda una serie de necesidades, incluso a veces obligaciones de cambio, ¿no? Se genera una distancia entre la costumbre de una persona y lo que la situación le pide, entonces el estrés se interviene precisamente como elemento en esa distancia, en ese gap, para hacer que la persona se acerque cada vez más a eso, ¿no? Nosotros lo percibimos como estrés, ese estrés cuando es motivador, ¿vale?, por ejemplo, para la persona que compiten y poder ganar, ¿no? Hay un adversario que es la situación que, de alguna manera, le obliga a dar lo más de sí, ¿no? Y el estrés le lleva, eso es estrés positivo, le lleva a competir para ganar, ¿no? Y luego hay un estrés más negativo, que es ese estrés que, digamos, que proviene de situaciones de cambio que nosotros no queremos para nuestra vida y nos resistimos más a ellas, ¿no? Bueno, ese es el estrés que genera sufrimiento. Y el ser humano, al ser una persona de costumbre, evita ese sufrimiento, evita ese cambio, evita las situaciones que generan esa distancia entre su costumbre y el entorno, por así decirlo. Cuando el entorno te obliga o te provoca toda una serie de circunstancias que hacen que tengas que cambiar tus hábitos, normalmente te resistes a ello, ¿no? Y, bueno, y te resistes a ello por un mecanismo natural, normal, y es el hecho de que, bueno, te has hecho a esa situación y quieres mantener esa situación, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que, bueno, situaciones como las pandemias, por ejemplo, ¿no?, que son peligros invisibles, que no se ven, no se perciben, pues son aún más difíciles de percibir y, por tanto, de creer en ellas, porque, además, el ser humano tiene esa tendencia a preferir lo tangible, ¿no? Y por esa razón, cuando esos peligros son tan invisibles, ¿no?, y tan desconocidos y vienen de tan lejos como ha sido en este caso, pues no le prestamos tanta atención o preferimos mantenernos o resistirnos en nuestra costumbre o damos más importancia a hacer prevalecer nuestras costumbres como defensa, ¿vale?, como mecanismo de defensa para que eso no nos ataque. Lo que pasa es que cuando eso es tan grande, las circunstancias son tan imponderables y ejercen una presión tan grande, al final nos obligan a movernos. Lo que pasa es que, claro, durante un tiempo hemos tratado de resistirnos y ese tiempo en el que hemos tratado de resistirnos va a ser clave para que luego se genere la adaptación. Bueno, los animales que más, digamos, se dice que los animales que han sobrevivido a la evolución de las especies son aquellos que han sabido adaptarse, ¿vale? Bien, han sabido adaptarse y han tenido el tiempo para adaptarse. Este elemento es importante, ¿vale?, han tenido el tiempo para adaptarse. Cuando los cambios que vienen son tan abruptos, tan repentinos, y no te dan el tiempo para adaptarse, adaptarte a ellos, entonces, bueno, ahí pues se genera un quiebro importante. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esos los cambios que vienen cada vez son más grandes, imagina esta pandemia a nivel social, muy grande, y obliga a un cambio tan rápido que nuestra tendencia, nuestra necesidad de generar una nueva costumbre, que es de mayor tiempo, hace que no podemos adaptarnos a ello, tenemos tanta dificultad a adaptar nuestros hábitos a ello. Es un poquito parecido a lo que está pasando, por ejemplo, con el derritirse del polo norte y los osos polares, ¿no? El polo norte se está derritiendo a una velocidad tan grande que los osos polares no están siendo capaces de adaptar sus hábitos, su costumbre, a un nuevo clima, y por eso se están extinguiendo. ¿Bien? Bueno, el ser humano, al ser un ser de costumbre, le pasa lo mismo. Digamos, lo primero que trata de hacer es resistirse a que esas costumbres cambien. ¿Bien? Pero claro, si el cambio es tan rápido, cuando toma conciencia de la necesidad de ese cambio, en muchas ocasiones es tarde, ¿no? Y por eso actúa mal, con prisa y comete muchos errores. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque si ocupas un rol de liderazgo en una empresa, en una familia, en una asociación, en un organismo, en fin, donde hay personas que dependen de tu influencia, es muy importante que valores ese aspecto. ¿Hasta qué punto el ser, la condición humana, por así decirlo, de ser de costumbre, te lleva en determinadas situaciones a no responder con la prontitud que requiere el cambio que se está generando a tu alrededor? Y en ese caso, no te resistas a ello. Trata de, de alguna manera, hacer que tus procesos primitivos de resistencia al cambio estén suplantados por un procedimiento más racional de control de esos impulsos primitivos para, en lugar de rechazar aquello que viene, valorarlo y tomar conciencia de hasta qué punto eso puede tener implicación para ti. Eso requiere tiempo. Y muchas veces, el hecho de estar tan inmersos en nuestras dinámicas, eso es otro elemento, te hablaré de ello en otro vídeo, no nos lleva a prestarle tanto tiempo. Por tanto, primero, darte cuenta de que cuando ves alguna necesidad de cambio, mi sugerencia es que ten en cuenta de que puede, y estás resistiéndote a ello, obviamente, ten en cuenta que esa resistencia puede estar originada por esta tendencia al ser biológica, al ser una persona, un ser de costumbre. Y, e ipso facto, entonces, tener en cuenta también de que posiblemente tengas que sobreponerte a ese mecanismo primitivo para poner en práctica una serie de otros mecanismos más racionales y prestarle más atención a eso. Eso te permitirá valorar mejor la situación y poder poner en marcha mecanismos de adaptación y respuestas mucho más rápidos que pueden marcar la diferencia entre, por ejemplo, que tu asociación, tu grupo, tu familia o tu empresa se habitúe y se acostumbre a lo que está ocurriendo o que cambie con esos cambios, ¿vale? Y, de alguna manera, incluso lo aproveche más satisfactoriamente, ¿no? Bien, quiero preguntarte qué tal. ¿Habías dado cuenta de eso? ¿Ese mecanismo influye en ti? ¿Ese mecanismo primitivo me refiero de resistirte a los cambios por ser una persona de costumbre? ¿O eres capaz de cambiar rápidamente el rumbo, leer los acontecimientos? Bien, eso te va a hacer necesariamente una persona mucho más adaptable, mucho más, más que adaptable, más flexible, más resiliente y con más posibilidades de sacarle provecho a las situaciones de cambio. Eso es muy bueno si diriges una empresa, si diriges un equipo o si eres una persona que tiene responsabilidades políticas porque seguramente la gente que dependa de ti y de tus decisiones se va a beneficiar de ello. Bien, me gustaría que lo comentaras en los comentarios y si tienes dificultad de poner más ese mecanismo también, en qué lugar, en qué aspectos de tu vida tienen dificultades, me gustaría ayudarte a resolverlas. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque van a salir más vídeos donde te voy a contar más elementos, más factores para que tú inicies a integrar todos esos mecanismos que pueden contrarrestar esas tendencias a equivocarte y cometer errores. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!